Hoy, 4 de julio 2021, fallece José Manuel Zamacona, Chema, la voz original, la voz que identificó a los Ionics por muchos años. Así como usted lo oye, hoy, 4 de julio del 2021, nos confirman gente allegada a su familia que se nos adelanta en el chino José Manuel Zamacona. Desde aquí, nuestro más sentido pésame para su familia, para su representante Artemio Verdeja, para su esposa, hijo, nietos, familiares, compañeros músicos, familia, Zamacona. Y ahora, nuestro más, repito, sincero pésame, de parte de su servidor, Carlos Echabaco Chávez. Recordemos que desde el 24 de mayo de este año, José Manuel fue internado en una clínica. Y pues, hoy, los médicos hicieron hasta lo que pudieron con su tratamiento, con su salud. Y nos entristece esta noticia que no queríamos dar. Semanas antes, se estaba pidiendo oración para Chema. Inclusive, también se estaba pidiendo apoyo. Se hizo una fundación allá en Estados Unidos, de parte de su representante, Alfonso de Alba, para juntar para los gastos médicos, que eran muy costosos, para salvarle la vida a José Manuel Zamacona. Un par de minutos, aquí son las seis de la tarde, con diez minutos. Hace media hora, se derramó la noticia, pero nosotros quisimos confirmarla. Nuestro amigo, ahí en Jojut, la JR, nos lo dijo, sinceramente, efectivamente, falleció José Manuel. Nos lo dijo Arteño. Hace un par de semanas, fui a Mazatlán, saludé a Arteño, ahí en la Junta de Promotores, y, pues, pregunté cómo iba la salud de Chema. Y no estaba bien. Y como, repito, estaban juntando recursos, por los gastos que se generó, para su tratamiento, y que saliera delante de su salud. Hoy, 4 de julio 2021, usted que me está viendo y va a ver este video posteriormente, la música regional mexicana, la música grupera, está de luto. uno de los precursores de este movimiento romántico, junto con su compadre, y recordemos, los Bukis. Grupos que definitivamente grabaron hits y se quedan ahí ya en la historia de la música. En este caso, la música de los Ionics y la voz de José Manuel Zamacola. No vamos a hablar de polémicas, y cuando se separaron, etcétera, etcétera. Estamos hablando en este momento que estamos tristes, porque se va un grande, se va un grande de la música. Desde aquí, Carlos de Chabaco Chávez, a todos sus fans, a todos los amigos de Acapulco, a todos los familiares, me entristece, porque yo nací con esta música romántica de los Ionics. Vamos a esperar más información de parte de la familia, si es que va a haber este, funerales, dónde y cómo. Pero el gremio musical, los medios de comunicación, los empresarios, los promotores, los amigos, familiares, estamos tristes por esta justicia fatal. Elevo mis oraciones al eterno descanso de José Manuel Zamacola. Lo dijo Chávez, Chamaco. Buenas tardes, de domingo. Seguiremos informando en nuestras redes sociales. Carlos Ángel Chávez, Facebook, a Carlos Chávez, Facebook, Instagram, Carlos Ángel Chávez, Twitter, arroba Chávez Chávez, y aquí en mi canal lo dijo Chávez Chávez. Descanse en paz. Chema, José Manuel Zamacola. Gracias. Gracias. Gracias.